Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¿Sí o no? No sé, estoy indeciso. Pues, yo sugiero que no te apresures. Al cabo, para reconocerlo siempre hay tiempo. Me dijeron que vino a buscarme. ¿Santiago? ¿Sí? Seguramente su madre ya se lo dijo y quiso ponerse a tus órdenes. Porque de humilde herrero a pasar a ser el hijo del señor de San Fernando y tu heredero, es más de lo que soñó en su vida. Se supone que me aborrece. Ay, ante el dinero todos nos rendimos. Y luego, no es un hijo al que tú has criado. No se ve que sea un sopenco. Y Ofelia lo ha educado, al menos a sus posibilidades. No, no me refiero a eso. Me imagino que vendrá a vivir aquí. Vas a cambiar tus costumbres. ¿Y nuestros negocios? ¿Quién es? Buenas tardes, doña Sofía. Buenas tardes. Como estaba aquí cuando Agustín habló con mi marido, supongo que ya está enterado. Sí, sí, ya estoy enterado. Bueno, ahora lo que procede... No comas ansias, mujer. Además, antes de proceder, como dices, él y yo tendremos que hablar. Mandamos un propio a su casa para que venga. Pero, ¿cuál es tu prisa? Ay, ninguna. Pero creo que es bueno que cumplas con lo que te corresponde. Antes de que todo el pueblo lo sepa y des, potrique de ti. Igual que hizo con lo de justo. Lo de justo fue un asunto de dineros. Y esto de Santiago es algo que debe tomarse con cautela. Bueno, entonces como veo que va a tardar, me voy a la capital con Úrsula. Y de paso visitaré al señor arzobispo. Tú no vas a ningún lado. ¿Está claro? De acuerdo. Con permiso. ¿Visitar al señor arzobispo? ¿Para qué? Para decirle que mi único hijo varón es un bastardo y me obligan a reconocerlo. Ya sabes la influencia que tiene la iglesia en el virreinato. Perdón. Pero no entiendo el interés de tu mujer en que lo hagas. ¿No piensas en Úrsula? En cuanto tu hija se case y tenga un varón que sería tu nieto, ¿ya tienes arreglada la sucesión? Es que Sofía tiene una manera muy particular de pensar. Me hizo unas observaciones que hasta cierto punto son acertadas. ¿Qué? Ahora, pero en este momento no tengo ganas de hablar de eso. Es que si la guardia encuentra a Bernabé, también encuentra la carta. Y lo más seguro es que se la entreguen a don Jorge. Puede ser, pero confiemos en la pereza de las autoridades y que Mario llegue antes que ellos. Déjame hablar con él. Sí. Parece que la guardia está buscando a Bernabé. De todos modos, ya me iba, solo te estaba esperando. ¿Qué piensas hacer? Sacarle la carta como de lugar. ¿Te informaste dónde están esos pueblos? Sí, lo mal es que no conozco la zona, pero yo me las arreglo. Confío en ti. De verdad, don Tilla, no. Hasta luego, capitán. Vayan con Dios. Van muchas veces que pasan cosas y no me las dicen. Todos me ningunean. Hazte para acá, hazte para allá. Ustedes me hacen sentir que no soy parte de esta familia. Bueno, ¿sí me va a decir quién se aprovechó de usted? Tampoco tengo por qué contestarte eso. Pero Santiago estaba alteradísimo y es mi marido. Yo tengo derecho a saber lo que le afecta. Es normal que se haya alterado, soy su madre. ¿Fue un villano? ¿Un señor antes de que usted se casara? Fue don Jorge. ¿Exigió su derecho al pernada? No. Sí. Perdón, señora. Pero la señora Ascanio quiere hablar con usted. Voy. Por favor, Ramona, déjanos hablar a solos. Sí, señora. ¿Qué pasó? Lo alcancé en la puerta del Palacio Mancera. ¿Habló con don Jorge? No, porque no estaba. Luego me fui con él a caminar. ¿Te contó? Sí. Se revela ante la idea de ser hijo de don Jorge. Todo el camino, usted sabe. ¿Y qué dijo de mí? Bueno, está dolido, pero... Santiago es un hombre de razonamientos. Y lo va a entender. ¿Tú crees? Seguro que sí. Me dijo que iba a irnos y es a Monte Carmelo. Hijo del señor de San Fernando. Y yo soy su esposa. Dios, no lo puedo creer. No voy a tener miramientos conmigo. Te aconsejo que te tranquilices. ¿Conoces a Jorge y me conoces a... Si algo le dijiste a quien sea de nuestros negocios, tu padre se muere y te mueres tú conmigo. Mi padre no tiene nada que ver en esto. No, no me importa. Se mueren los dos. Pero sabes que cuando digo algo... Así es que... Mantéte sosiego y no hagas culpables. Y aún cuando Jorge te tiene en corno... Sabes que puedo influir sobre él para que olviden los desaires. Igual va, tómalo conmigo. Me ofreció cosas que no me cumplió. El hombre propone y Dios responde. De paciencia. No hay nada como ser de los elegidos del señor donde vives. ¿Y qué con Camila? Jorge me la prometió. La señora ya está casada. Y si Jorge no pongo con el hombre que ahora tienes... Tú menos. Vamos a ver quién puede más. Si tu señor de San Fernando o yo. ¡Ya cállense! Y todo a un lado. ¿Y don Jorge está enterado de que el señor Santiago es su hijo? Te digo que la misma Úrsula habló con él. ¿Y qué dijo? Bueno, no dijo ni sí ni no. Pero se enojó con ella y le prohibió salir y recibir visitas. ¿Y por qué? Para que le haya llegado el rumor de que Úrsula... Andaba coqueteando con el señor Santiago. Virgen del cielo. Con su propio hermano. Pero ella no lo sabía. De todos modos. Esa familia está maldita, niña. Oiga bien lo que le digo. ¡Maldita! Si no aparece mi dinero, no me queda más remedio que volver a la mar. Pues ni modo. Es que no es lo que quería. Mi intención era retirarme, por fin, ya. Pensaba comprar una plantación, trasladar ahí a la gente de La Iguana, darles trabajo, viviendas decentes. Eso hubiera sido bueno. Y luego, si da la mala suerte que algo pase e invalide en el testamento de mi tío, no voy a tener para pagar lo que Camila gastó. Y si no se paga, la van a meter a la cárcel. ¿Qué pasa, Pablo? No puede ser. Algo pasa. Algo pasa y me obliga a seguir en ella. Es como una maldición. Sí, hablé con él. Que, por cierto, don Alberto estuvo presente. ¿Y él también se enteró? Don Jorge me pidió que hablara sin camujos. Por cierto, ¿dónde está? Me dijo Ascanio que se fue unos días a Monte Carmelo. Bueno, confiamos en que el señor le indique el camino correcto. Pero me guarda rencor, padre. Rézale a la Virgen. Ella también es madre y seguro que influirá en el alma de tu hijo para que comprenda y perdone. Y ahora, perdona a mi hija, pero tengo que ir a impartirle los santos óleos a don Eusebio. No me digas, padre. Para que veas que hay penas más grandes que las tuyas. Gracias, padre. Por lo enamorado. ¿Qué te pasa? Nada, estaba leyendo. ¿Qué cosa? Es un libro de versos. Me lo encontré entre las cosas de Ricardo. Estaba leyendo esto aquí. Ay. Y mena, aquí, dice el poeta, que aunque muera y sus huesos se vuelvan polvo, va a ser polvo enamorado. Ay, qué hermoso. Imagínate sentir algo tan fuerte. Mi amor por Ricardo, es así. Voy a amarlo siempre con toda mi alma y más allá de esta vida. Ay. Ay, qué fuerte. Inés. Ay, ¿qué haces aquí? Ay, traigo una noticia maravillosa. ¿Sí? Vasco está. Se fue de molino. Ay, es que Ricardo y Camila vinieron a comer y trajeron los papeles. ¿Y mi padre? Se retira a descansar. Tantas emociones, tú sabes. Y bueno, ¿cuál es la noticia tan maravillosa? Ay, ya, no me estén hacen asco. ¿Sabes de quién es hijo tu hermano? Ay, ¿cómo que de quién? De mi padre y de mi madre. De tu madre, sí. Pero no de tu padre. ¿Qué estás insinuando? No, no estoy insinuando nada. Sino que me enteré de la verdad. Santiago es hijo de don Jorge Mancera. ¿No es cierto? Claro que sí. Lo oí cuando Ascanio lo comentaba con tu mamá. Y antes Santiago y tu madre hablaron de que ella fue forzada. Aun cuando lo negó, creo que don Jorge exigió el derecho de pernada y engendró a Santiago. ¿Te imaginas? Mi marido, hijo del señor de San Fernando. ¿Santiago lo sabe? Clara, se fue a un retiro a Monte Carmelo. No veo por qué estás tan contenta. ¿Tienes idea de lo que eso significa para él? Se va a morir de la rabia, del dolor. Ya sé, porque don Jorge se acostó con Camila. ¿Por qué se aprovechó de nuestra madre? Bueno, sí, pero eso ya pasó. Él tiene que pensar en su familia, en su hijo por nacer. En ustedes y también en mí. Si don Jorge lo reconoce, su muerte puede ser el futuro señor de San Fernando. La vergüenza de que su padre haya abusado de la que iba a ser su mujer. ¡Y de nuestra madre también! Bueno, lo de Camila a mí no me importa. Y por lo que se refiere a tu mamá, pues es una pena, pero ni modo. ¡Pasión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!